Estoy dentro. No quiero echar de voz, me la pela. ¡Vámonos! ¡Listo! A ver, pongo... ¿A qué hora se va Luzu? No me ha quedado claro, lo juro. Las ocho. Las ocho. ¿Desde qué hora llevas jugando? O las siete en Canarias. Desde las cinco y cuarto. ¡Qué fuerte! Increíble. Oye, ¿has visto que ahora hay como un rango en el chat que es DJ? Ah, sí. Un emoji de eso, ¿no? Yo tengo una moderadora que tiene puesto DJ. ¡Qué vergüenza, tío! El de la velada es el que va en Berralla, tío. Porque pienso que es su y no. Me da muchísima vergüenza. No sé cómo decirlo y se lo quite, tío. ¿Sabes lo gracioso que es que yo no tengo eso? O sea, sin más, en plan, ¿cómo logro? Pero porque estaba ahí, ¿sabes? Ya, yo tampoco. O sea, fíjate, estaba ahí y tampoco lo tengo. De la velada.